Ya sea por el tema de las vacaciones, trabajo o intercambio escolar, cientos de mexicanos se encuentran varados en algún país afectado por el COVID-19. Italia, junto con España, son las naciones con la mayor crisis sanitaria en el viejo continente y es precisamente en Italia en donde se encuentra Fernanda, un estudiante de Aguascalientes que fue de intercambio y así vive esta pandemia. Fernanda es una de las estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se encuentra de intercambio en Italia con la pandemia de coronavirus. Hoy se encuentra en cuarentena junto con otros cuatro compañeros, también estudiantes de la misma casa de estudios. Ahora ya empezamos clases en línea, entonces ya estamos un poco más entretenidos. Las clases son por videollamada, entonces tú tienes que estar ahí y el maestro te habla y te ve. Pues está muy bien hasta ahora y pues no podemos salir de casa para nada si queremos salir tenemos que imprimir un formato de la publicidad y salir con él y decir que vamos al súper o algo por el estilo. Aunque Fernanda no quiere regresar a Aguascalientes, ¿otro de sus compañeros sí desearían estar en casa? Yo personalmente no, porque yo creo que esto va a pasar y si ya estamos aquí pues vamos a sobrevivir esto. Pero hay otros de mis compañeros que sí quisieran ya estar en sus casas y sí los entiendo, porque es difícil estar en una situación así lejos de tu familia. Sus padres están asustados y aunque intentaron regresarla a México no fue posible, hablaron a la embajada y les explicó que las fronteras están cerradas y nadie sale. Los chicos toman clases por la mañana por videollamada y después pasan el tiempo jugando cartas o viendo películas. Por las noches escuchan cómo los italianos salen a sus balcones a cantar o ponen música. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha estado al pendiente de sus estudiantes. Nosotros emitimos una recomendación de que se regresaran los jóvenes, pero bueno, algunos tomaron una decisión distinta, otros más no pueden porque no hay vuelos, están cerradas las fronteras en algunos países. Es una situación seria, eso es lo que debemos tener todos muy claro. Les damos un seguimiento personalizado a cada uno de ellos. Actualmente se tienen 144 estudiantes de movilidad en diversos puntos, el 95% están en Europa. Ninguno de nuestros estudiantes que está en movilidad se encuentra ahorita ni siquiera con algún síntoma de salud. Quienes regresaron, algunas de nuestros estudiantes, cuatro específicamente sí presentaron síntomas. Una que regresaba de Italia, otra que regresaba de España y les hicieron la prueba de COVID resultando negativa. La directora informó que otros 32 estudiantes regresaron a Aguascalientes desde mediados de febrero, principios de marzo, pero porque ya habían terminado su periodo de movilidad, quienes estuvieron en aislamiento. Para Imagen, Carla Méndez.